Buenas tardes a todos, buenas tardes, gracias por la invitación, mucho más que usted se ha gustado, vamos a pasar. Buenas tardes a todos, buenas tardes a todos, gracias por la invitación, mucho más que usted se ha gustado, vamos a pasar. Desemplegando, piensa de aquí, por haber llegado tarde, otro gato, porque tú no me quieres, por eso estoy llorando. La mano que se muerde, por eso me está llevando, porque tú no me quieres, por eso estoy llorando, que no puedo disipar esta pasión, me está doriendo el corazón. ¡Ándale! Sé que nada me puedes dar, de la frente a los pies que has entregado, nadie sabe a quién. Por haber llegado tarde, otro gato, porque tú no me quieres, por eso estoy llorando. Por haber llegado tarde, otro gato, porque tú no me quieres, por eso estoy llorando, que no puedo disipar esta pasión, me está doriendo el corazón. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!